Los beneficios de haber estudiado el Diplomado de Administración Estratégica Mini MBA en la Universidad de Nahuatl Cancún me ha permitido enfocarme a la optimización de mis actividades. Como gerente de análisis comercial he tenido la oportunidad de aplicar las herramientas adquiridas. De igual forma me he convertido en una persona más empática con mis colaboradores y compañeros. Haber conocido personas nuevas aportó una gran experiencia en mi vida, al grado que con algunas de ellas estamos en proceso de desarrollar nuevos negocios. Yo recomiendo estudiar el Diplomado de Administración Estratégica Mini MBA a todas las personas que buscan la mejora continua y el desarrollo de nuevas empresas.